Buenas tardes Javier, un gusto estar contigo y compartir este programa. En estos días le decía a Hernando que yo soy cliente de Banco Atlas por lo menos hace 20 años, porque cuando ya era financiera había accedido a una tarjeta de crédito porque necesitaba tener antecedentes a nivel financiero, a nivel local. Y entonces esa fue una de las mejores formas de tener un poco nombre en el sistema financiero, Hernando. Qué bueno, me alegra muchísimo escuchar eso Javier y bueno, espero que hayas podido tener una buena experiencia con nosotros. La verdad que nos esforzamos todos los días para satisfacer a nuestros clientes, así que espero que seas un cliente contento y conforme con nuestros servicios. Y al destacar un poco todos estos rubros con los que trabajan los servicios o en los productos que trabaja el Banco Atlas, debemos destacar ese posicionamiento en el rubro inmobiliario. ¿Hace cuánto vienen trabajando en esto? Y cuando hablamos de rubro inmobiliario, ¿es facilitar a sus clientes la compra de una casa, Hernando? Sí, el Banco Atlas, bueno, como bien dijiste, como financiera Atlas ya había empezado, digamos, a operar hace más de 13 años en el sector de crédito con fondos de la FD. Y te diría hoy Javier que Banco Atlas es uno de los bancos, no solamente que hoy y en la actualidad ocupa el primer puesto en términos de operaciones desembolsadas y realizadas con la línea de la FD, y es el segundo también en el sistema. Hay un banco muy grande que está, digamos, también como primero, pero como recursos de la FD somos el primero en colocaciones. Y la verdad que esto nos ha convertido en ser un banco con mucha especialización en el sector vivienda, sobre todo, y por ende también en todo lo que implica negocios de desarrollo inmobiliario. Pero sí, efectivamente el banco ya lleva una larga trayectoria, digamos, en este sector, lo cual le ha ido agarrando la mano año a año y no nos quedamos quietos, siempre estamos tratando de innovar y ver la manera de cómo podemos mejorar nuestro servicio, cómo podemos ser cada vez más ágiles, y también qué otros productos complementarios podemos ofrecer a nuestros clientes, sobre todo que están vinculados al crédito para la vivienda. Cuando hablamos de conceder préstamos para la casa propia, en el ruido inmobiliario en general, ¿estamos hablando de fondos propios de Banco Atlas, o estamos hablando también de otras formas de financiamiento, Hernando? Sí, lo que es el financiamiento para la vivienda, que van hasta 30 años de plazo, lo hacemos con recursos de la FD, Javier. ¿Por qué? Porque, como se habla, los bancos normalmente no tenemos, nosotros fondeamos nuestras operaciones con parte de un capital propio y con gran parte, digamos, en depósitos de los clientes. Entonces, hoy por hoy, la manera más razonable y, digamos, adecuada de financiar los créditos de largo plazo, como ser crédito para la vivienda a 20 y 30 años de plazo, es calzada con una línea de largo plazo también, y eso lo hacemos a través de la FD. Hoy por hoy, eso nos permite no solamente poder ofrecer a nuestros clientes un financiamiento, como te digo, de 30 años, sino que también hacer a las tasas que la FD nos brinda, que son tasas muy competitivas, tasas que van desde 6.90, 9, dependiendo un poquito del segmento de ingresos en el cual te encuentres. Pero, realmente, eso es una particularidad. Banco Atlas opera principalmente con recursos de la FD para este tipo de financiamiento. Podemos identificar, cuando hablamos de rubro inmobiliario, ¿cuáles son los productos? ¿Mi primera casa, mi casa y otro más, Hernando? Sí, son todos los productos y las líneas que hoy tienen disponibles la Agencia Financiera de Desarrollo. La Agencia Financiera es, bueno, simplemente diferenciar por niveles de ingresos, ¿verdad? Y también va atado a un tema, digamos, del precio, también que la FD dicta en relación a eso. Como se llama la primera vivienda, mi primera casa y mi casa. Son tres productos, básicamente, que van orientados al sector de viviendas. También otras líneas de fondeo para lo que son los desarrollos inmobiliarios. Pero, digamos, donde principalmente usamos mucho los recursos de la FD es para transferir ese beneficio de largo plazo y de tasas muy competitivas a nuestros clientes son para créditos para la vivienda en general, ¿verdad? Un producto que también lo hacemos, pero ya con recursos propios, que forma parte de un producto relativamente nuevo, lo hemos lanzado este mes, es el que le llamamos equipamiento hogar, ¿verdad? Muchos de nuestros clientes hemos aprendido de que, por lo general, tienen que, compran la vivienda, pero resulta que luego tienen que empezar a equipar. Entonces, nos dimos cuenta que muchos tienen, se hacen de una serie de cuentitas, digamos, cuentitas para retirar el televisor de acá, para equipar su cocina allá, a 12 meses acá, a 18 meses acá. Entonces, eso vimos que le genera, digamos, como una especie de desorden financiero también a nuestros clientes. Entonces, por eso sacamos un producto que le llamamos equipamiento hogar. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en darle un préstamo, un préstamo por separado del crédito para la vivienda, hasta cinco años de plazo, a una tasa muy competitiva, muy buena, mucho más baja, obviamente, que lo que puede dar, de repente, una casa comercial de crédito. Y eso lo que le permite es que ordenarse financieramente al cliente, ¿verdad? Es decir, equipar una cocina, una cocina, los muebles de cocina, de tener la mejor heladera, de tener, digamos, son todos equipamientos que no necesitas, de repente, pagarlos en un año o en dos años, ¿verdad? Porque no vas a estar cambiando eso cada un año o cada dos años. Por eso es que le di un plazo de mediano o largo plazo, que serían cinco años. Y encima le hemos agregado alianzas con diferentes comercios, con diferentes aliados comerciales, donde el cliente de Banco Atras, aparte del crédito de la vivienda con la AFD, va a tener el equipamiento hogar con un beneficio económico real, ¿verdad? Es decir, no es aquel que te dice, quiero comprar un televisor y te dice, si me pagas al contado, te cuesta 80, si me pagas en cuota, te cuesta 100. Al cliente de Banco Atlas, que es una venta al contado para ese aliado o a ese comercio, le va a costar, no sé, por darte un ejemplo, 70, ¿verdad? O sea, hay un beneficio real que queremos transferir a nuestros clientes también a través de esas alianzas, ¿verdad? Entonces, son productos que vamos generando todo lo que tenga que ver también con los seguros, seguro hogar, seguro contra incendio, contra robo, seguro de asistencia a las familias, digamos, de cómo se te rompe una cañería, se te descompone la cerradura, es decir, todo lo que tenga que ver también con el bienestar de las familias y del hogar, también lo cubrimos con diferentes servicios y productos. Qué fantástico, me interesa mucho, como soy cliente y quiero renovar todo lo que tengo en mi casa, pero es inevitable hacerme esta pregunta antes de pasar a la siguiente, que tiene que ver con lo que implica también la casa. El hecho que compre, me decías, a 70, el comercio me va a dar a ese precio, pero en los intereses, ¿cómo serán los intereses cuando tengo que hacer mi cálculo de mi bolsillo, de mis ingresos? ¿Los intereses están acordes un poco al mercado? ¿Son elevados? ¿Son relativamente buenos? ¿Cómo están? Totalmente son tasas... Por eso yo hacía la aclaración, porque, ¿qué pasa? Cuando hoy uno va a comprar a lo mejor a una casa electrodoméstica y te dice, mira, si querés, el precio es de 12 cubotas. Realmente ese precio en 12 cubotas o 24 cubotas ya está incorporado un costo financiero, una tasa financiera que cargan estos comercios. Esa tasa, obviamente, nunca es comparable con la tasa de un banco. Siempre van a ser mucho más altas que la de un banco. Entonces, es un beneficio importante. Pero adicionalmente, porque al cliente le estamos financiando a cinco años de plazo. Entonces, lo que decimos es, no solamente te vamos a financiar a una tasa mucho más baja que la que puede cargar un comercio, sino que, además, vamos a conseguirte un beneficio también tangible y efectivo con algunos comercios. Con algunos comercios, por ser cliente de Banco Atlas, bajo esta alianza, vamos a tratar de que le hagan algún descuento adicional, un descuento adicional por cualquier producto que quieras adquirir bajo este programa de equipamiento hogar. ¡Qué fantástico! Entonces, la alianza tiene beneficio en dos puntas. No solamente en el costo financiero, sino que también en el beneficio de la compra al contado. Porque para ese comercio va a ser una venta al contado. Es importante también, Javier, ahí mencionar que para nosotros es importante, no digamos, la idea es darle un beneficio real de beneficio en tasa. Porque lo que a nosotros nos interesa, sobre todo, es que ese cliente tenga ordenada su finanza. Porque a mí no me conviene que de repente tenga, no sé, 10, en 10 lugares diferentes, cotitas acá, cotitas allá, a tasas muy altas de repente, y eso de repente se desordena y de repente deja pagar una o dos cubotas en algún lugar y resulta que eso le genera una mora. O le afecta en su historia crediticia. Y eso me puede terminar afectando a mí que yo estoy casado con ese cliente a 20 años o a 30 años. Entonces, para nosotros veíamos como un beneficio gana-gana. Le ordeno, le ayudo al cliente a que tenga más orden y que pague una tasa menor y también no entre, digamos, en una mora innecesaria por tener tantas cubotas al mismo tiempo por diferentes rubros o comercio. Claro, es como concentrar un poco la compra, las cubotas y la deuda. Para finalizar, Hernando, ¿qué pasa si, por ejemplo, ahora que llega fin de año, quiero hacer algunas reformas en mi casa, ya una casa propia, soy cliente a Atlas, o probablemente no sea cliente del banco Atlas, pero sí necesito hacer algunas reformas, levantar más la muralla, contar con un portón eléctrico, arreglar las goteras, o en su defecto, si tengo una casa, un pequeño edificio de tres plantas, quiero construir dos más. ¿Esas facilidades también trabaja el producto sector inmobiliario Atlas? Sí, totalmente. Nosotros tenemos otras líneas que ya son, como decir, con recursos propios, que son créditos, digamos, que van desde construcción, desde compra de vivienda, o desde remodelación y refacción del hogar, o equipamiento hogar, como te decía, como en este producto que te comentaba anteriormente. Todos esos créditos que son, como decimos, adicionales o complementarios que tengan que ver con la vivienda, también, obviamente, están disponibles. Y lo más importante es mencionarte que son las tasas muy competitivas, ¿verdad? Que tasas que pueden ir desde 8, 9, hasta 11, 12, y eso depende mucho del rango, en qué plazo estás queriendo sacar esos créditos, y sobre todo, cuál es el nivel de ingresos, etcétera, porque eso va atado también al nivel del riesgo del cliente o de la operación, para definirte un precio. Pero sí te puedo asegurar que, como banco, son tasas sumamente competitivas. Hernando, un gusto tenerte aquí en Factor Clave y que nos cuentes todas estas bondades y estos beneficios que tiene ser cliente del Banco Atlas, y si no sos todavía cliente del Banco Atlas, bueno, existen diferentes maneras de ponerse en contacto con un asesor, con un agente. Un gusto, hasta pronto, Hernando. Muchísimas gracias, Javier, por el contacto, y estamos a las órdenes. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.